Te tengo a ti, no quiero nada más, te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta. Repítelo otra vez, te tengo, te tengo a ti, no quiero nada más, no quiero nada más. Te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta, nada me puede turbar, nada me puede espantar. Todo puede pasar, Dios no se va a mudar, nada me puede turbar, nada me puede espantar. Todo puede pasar, Dios no se va a mudar, ni con nosotros te tengo a ti, no quiero nada más. No quiero nada más, te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor, solo tu amor me basta. Piro fuerte, te tengo a ti, no quiero nada más, te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta. Ustedes aquí ven a religiosas, ustedes aquí ven sacerdotes, pero yo también sé que hay parejas, hay noviazgos, y también queremos orar por ustedes, para que sean noviazgos santos, para que hayan matrimonios santos. Aquí también hay solteros, solteras, yo no soy consagrada, pero decidí seguirle al Señor y servirle al Señor en este estado. Y soy soltera, y soy feliz, y le estoy sirviendo a Dios. Por eso, no porque tengas 30 o 35 o 40 años y ya pienses, ¿y yo qué? ¿Y para mí qué? Y la gente te dice, ya se fue, ya se te fue el último vagón. No, uno puede ser feliz sirviéndole al Señor. Así que ahí donde estás, yo quiero que levantes tus manos. Y en el estado que te toca vivir, aquí también hay matrimonios. Díganle Señor, yo quiero ser santo, yo quiero ser santa, yo quiero ser un predicador santo, yo quiero ser un músico santo, un sacerdote santo, una religiosa santa, una consagrada santa, un consagrado santo. De este enges tienen que salir muchos santos, muchos santos. Por eso quiero que oremos, diciéndole al Señor, te tengo a ti, no quiero nada más, no quiero nada más. Te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta, solo tu amor me basta. Dilo una y otra vez, te tengo a ti, no quiero nada más, no quiero nada más. Te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor, solo tu amor me basta. Nada me puede turbar, nada me puede turbar, nada me puede espantar. Todo puede pasar, todo puede pasar, Dios no se va a mudar. Dilo una vez más, te tengo a ti, no quiero nada más, no quiero nada más. Te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta. Te tengo a ti, no quiero nada más. Te tengo a ti, te tengo a ti, solo tu amor me basta. Cuando uno está enamorado, a uno le encanta decir y escuchar, te amo. Que te digan, te amo. Yo quiero que en este momento nosotros le digamos a Dios cuánto lo amamos. Ya muchos nos dijeron desde ayer y nunca es suficiente y nos dijeron una y otra vez, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios me ama. Pero ahora quiero que tú y yo le digamos a Dios, te amo. Hace 13 años, por primera vez participé de un ENGES. Yo soy de Paraguay, yo vivo en Paraguay. Yo llegué aquí el miércoles, yo me voy el lunes a mi casa. Pero hace 13 años yo vine a un ENGES y una canción marcó mi historia y mi vida. Y esa canción yo la sigo cantando. Y siempre le digo al Señor, te amo hoy más que ayer y menos que mañana, porque mañana quiero amarte más de lo que te amé hasta hoy. Mi papá falleció hace 9 años. Estuvo 3 meses con cáncer. Y mientras lo bañaba, él cantaba conmigo, te amo hoy más que ayer. El último canto que canté, antes de que mi papá entregue su alma al cielo, fue te amo hoy más que ayer. Preparándole a papá para que lo cante ya en el cielo. Yo quiero que en este momento le cantes a Dios. Yo quisiera pedir al ministerio, porque yo sé que lo conocen, si lo podemos cantar en re mayor, en re mayor. Y vamos a decirle al Señor, te amo hoy más que ayer. Esto no lo ensayamos, pero el Espíritu Santo nos une. Y yo quiero que le declares a Dios tu amor. Cuando uno está enamorado, uno tiene cara de tonto, ¿verdad? Entonces yo quiero que pongas así, tu cara de enamorado y con la mano en el corazón, mirando aquí a las religiosas que están enamoradas de Dios. Aquí están las siervas de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera invitar por lo menos a dos hermanitas más de otras congregaciones que se acerquen. Yo no conozco, yo no sé cuáles son las congregaciones que están aquí. Pero por lo menos dos más de otra congregación. Yo vi por ahí las discípulas de Jesús, no sé si hay dominicas, no sé cuáles son las congregaciones. Pero vengan dos más, para que esta juventud pueda ver dónde están las enamoradas de Cristo. Dónde están los enamorados de Cristo. Y que le podamos decir al Señor. Vamos a decirle, a ver, con tu rostro así enamorado, con la cara así y con la mano en el corazón. Yo quiero que le digas. ¡Otra vez te amo! Te amo hoy más que ayer. Que se escuche tu voz. Te amo hoy más que ayer. Cantar quisiera. Cantar quisiera. Día tras día. Te amo hoy más que ayer. Con tus manos levantadas. Te alabo hoy más que ayer. Te alabo. Te alabo hoy más que ayer. 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 Yo te amo, mi Dios, te amo hoy más que ayer. Yo te amo, Señor, día tras día, te amo hoy más que ayer. Yo quisiera que nosotros hoy, jóvenes que están aquí, oremos por nuestros consagrados. Ellos necesitan de nuestra oración. Ellos tomaron una decisión, pero la decisión tiene que ser día a día. Un día, el padre Emiliano Tardif estaba en una capilla y en el primer banco estaba sentada una religiosa muy anciana, muy anciana. Y él dijo, ¿cuántos años tendrá esta monja? Pero dijo, es falta de respeto preguntarle a una mujer cuántos años tiene. Entonces dijo, bueno, para calcular la edad, yo le voy a decir, hermana, ¿cuándo fue su encuentro con Dios? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuántos años más o menos hace que se consagró, que se encontró con Dios? Y ahí voy a tener una idea de cuántos años tiene. Y el padre, muy respetuoso, le dijo a la hermanita, hermana, ¿cuándo fue su encuentro con Dios? Y la ancianita le respondió, esta mañana, padre. Porque el encuentro con Dios tiene que ser cada mañana. Vamos a orar para que cada día nuestros hermanos, nuestras consagradas, nuestros sacerdotes, cada día decidan seguir amando a Dios. Un sacerdote me dijo el viernes, el jueves, está pensando en dejar el ministerio. Y yo le dije, cuando Dios te eligió, no se equivocó. Pero está tan confundido que me dijo, Dios no se equivoca, pero quizás yo me equivoqué. Dios no se equivocó cuando te eligió, no se equivocó, hermana. Porque Dios no se equivoca. Y cuando Dios llama, llama de verdad y llama en serio. Por eso nosotros que estamos aquí, como acción de gracias a Dios por ellos, vamos a extender nuestra mano derecha. Y quizás hay consagrados o consagradas religiosos que están cerca tuyo. Vas a orar por los que están cerca tuyo. Y yo quisiera hacer un cantito que hace unos años Dios puso en mi corazón. Un sacerdote me decía que uno nunca tiene que perder el corazón de novia. Porque una novia se prepara para el amado. Porque una novia siempre está lista para cuando llega su amado. Que a veces no sabemos lo que pasa cuando ya se casan y pasan los años. Pero mientras que uno es novia, uno está expectante. Uno espera al novio. Y este padre me decía, Silvia, Mariela, nunca pierdas el corazón de novia. Y yo hoy quiero pedir corazón de novia, de novio, para nuestros consagrados. Para que recuerden cada día volver al primer amor. Dice la palabra de Dios, yo conozco tu trabajo. Yo conozco tu desgaste. Yo conozco tu esfuerzo. Yo sé todo lo que has hecho por mí, todo lo que haces. Pero has perdido algo. El amor del principio. Y nosotros, ustedes jóvenes, y todos los adultos que estamos aquí. Vamos a orar por ellos. Para que puedan volver al amor del principio. Extiende tu mano derecha hacia ellos. Nosotros hoy te damos muchas gracias, Dios. Gracias por ellos. Gracias por que un día te dijeron que sí. Gracias por que un día te dijeron sí. Con miedos. Teniendo que dejar un montón de cosas. Con renuncias. Pero te dijeron sí. Y aquí están. Y han pasado muchos años, quizás. O han pasado unos años. Y quizás algunos hoy están con dudas. Hoy se preguntan, ¿será que realmente elegí? ¿Será que yo no me equivoqué? Hoy yo te digo en el nombre de Dios. A vos consagrado que estás aquí. A vos consagrada que estás aquí. Hoy, cuando Dios se fijó, te miró y te llamó. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Porque Dios no se equivoca. Y hoy Dios te está dando la certeza de que este es tu llamado. De que esta es tu vocación. De que este es tu lugar. Y que en este lugar te vas a santificar. Señor, te pido por cada uno de ellos. Te pido que no pierdan el corazón de novio. El corazón de novia. Que no pierdan, Señor, ese amor del principio. Ese entusiasmo, aunque pasen los años. Aunque pase mucho tiempo. Que el cansancio no les venza. No les venza. Te pido, Señor, que puedan volver a amar la palabra. La oración. La liturgia de cada día. Y que cada día se enamoren más, más y más de ti. No dejes de levantar tu mano derecha y de orar por ellos. No te canses. Mientras los brazos están levantados, se vencen las batallas. Y espiritualmente estamos uniendo nuestras manos a las de ellos. Para que puedan vencer esas batallas que se presentan día a día. Pedirte. Solo una cosa, mi Señor. Poder cada día amarte más. Buscar mil maneras de saberte agradar y crecer en la fidelidad. Estar todos los días. Estar todos los días enamorada de ti. Querer hablar horas y horas contigo. Querer hablar horas y horas contigo. Dejarme amar por ti. Poder yo amarte a ti. Con un corazón de novia. Corazón de novia quiero yo. Corazón que ame más y más. 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 Corazón que sea capaz de dar toda su vida por ti, Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos Y aunque no estén aquí, necesitan de nuestra oración Por tantos sacerdotes que se sienten solos Por consagradas que están enfermas Queremos pedirte por ellas Quiero pedirte solo una cosa, mi Señor Volver cada día al primer amor Buscarte a cada paso como la primera vez Y amarte aún en mi aribes Estar todos los días enamorada de ti Luchar por cuidar nuestro amor Dejarme amar por ti Poder yo amarte a ti Con un corazón de novia Corazón de novia quiero yo Corazón que ame más y más Corazón que se haga paz Corazón que ame más y más Corazón que se haga paz Toda su vida por ti, Jesús Yo quiero pedirle a los consagrados que están aquí arriba Yo quiero que entre ustedes, aunque sean de distintas congregaciones Que ustedes puedan darse un abrazo Y en él a tantos sacerdotes y religiosas Y decir, hasta el cielo no paramos Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo no paramos No podemos parar hasta el cielo Y vamos a decir todo ¡A ver con palmas! Hasta el cielo no paramos Porque hay mucho por hacer Los obreros son muy pocos Y abundante es la miez Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo hay que seguir Vida eterna es nuestra meta Solo Dios hace feliz ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Tanto consagrados! ¡Aplauso! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo no paramos Porque hay mucho por hacer Los obreros son muy pocos Y abundante es la miez Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo hay que seguir Vida eterna es la miez Vida eterna es nuestra meta Solo Dios hace feliz Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo no paramos Hasta el cielo no paramos La vida eterna es nuestra meta, solo Dios lo hace feliz. ¿Cuándo se dice aleluya? ¿Dónde están los teltinelas? Porque hay mucho por hacer, los obreros son muy pocos Y abundante es la miez, hasta el cielo no paramos Hasta el cielo hay que seguir, vida eterna es nuestra meta Solo Dios lo hace feliz Hasta el cielo no paramos, porque hay mucho por hacer Los obreros son muy pocos, y abundante es la miez Hasta el cielo no paramos, hasta el cielo hay que seguir Vida eterna es nuestra meta, solo Dios lo hace feliz Hasta el cielo no paramos, porque hay mucho por hacer Los obreros son muy pocos, y abundante es la miez Hasta el cielo no paramos, hasta el cielo hay que seguir Vida eterna es nuestra meta, solo Dios lo hace feliz ¡Dale un aplauso a Dios! Díganme una cosa, ustedes quieren ver danzar a estos consagrados Yo les voy a enseñar un canto y ustedes lo van a hacer conmigo Para que ellos mirándole a ustedes, ellos aprendan Este es un canto antiguo, lo cantaba hace mucho Pero dice así, mano derecha, ustedes también A ver si me dan re mayor Eso, dice así, ensayamos todo Eso, como no les ven los de allá, miramos hacia aquí Eso, a ver, a ver los que están aquí Padre, usted tiene ganas de subir, ven aquí Ya lo vi, venga aquí, venga aquí Venga Mano derecha, a ver Para abajo Vamos para allá, porque allá también Esto es para que se den cuenta Que la iglesia no es aburrida Ahí vamos Palmas ¡Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí! Por favor, poro, 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 poro Que se escuche en todo México, dice Jesucristo 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 Mano derecha, venga aquí, 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 que ser niños para entrar en el reino de mano derecha. De todos juntos alabemos. De todos juntos alabemos al Señor, levantando nuestras manos alabando de corazón, hay que ser niños para entrar en el reino de Dios. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, mi Creador, mi Creador. Yo le canto con el corazón. Y no se olviden, María es mi madre, reina del amor, reina del amor. Yo le canto con el corazón. Última vez. Poro, 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 poro. ¡El aplauso! ¡Aleluya! ¡Una más! ¡Una más, ¿verdad? Vamos, vamos a consagrar al corazón inmaculado de María la vocación, el llamado, el ministerio de nuestros hermanos y de los que dijeron que querían que se ore por ellos. Escúcheme, cuando el Padre Gabriel Amor, que es un exorcista que ya falleció, era muy chico, su mamá le consagró a la Virgen María. Cuando él se hizo sacerdote, él también consagró a la Virgen María su sacerdocio. Cuando el Vaticano lo llama para ser exorcista oficial, él consagra ese ministerio y esa pastoral al corazón de María. Y él cuenta que cuando un día en esos exorcismos que estaba haciendo, el joven que estaba poseído, el diablo, comenzó a gritarle, no te puedo ver, sal de aquí, sal de aquí. Y él le preguntó, ¿por qué no me podés mirar? Y el diablo le dijo, porque el manto de la Señora te cubre. Porque el manto de la Señora te cubre. Vamos a pedir que el manto de la Virgen María cubra a ellos y en ellos. Yo quiero pedir por mi párroco, yo quiero que pidas por tu párroco en este momento. No está aquí, yo quiero que pidas por tu obispo. Y vamos a hacer este Ave María, no como siempre lo hacemos rápido. Yo amo mucho a la Virgen María y sé que es nuestra mamá y sé que intercede. Y mi mamá día a día me consagra. Ya estoy viejita, pero me sigue consagrando. Por eso hoy quiero también consagrar tu juventud y el llamado de nuestros hermanos. Ahí ya vamos a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Digan conmigo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti. Y en prueba de mi afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que somos tuyos, Madre de bondad, guárdanos, defiéndenos y utilízanos como instrumento y posesión tuya. Quiero que le tomes de la mano al hermano que está a tu lado, porque la mamá siempre une. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, y van pasando ante la vida indiferente. María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Escucha bien. Y cuando sientas que te han dejado, en el camino abandonado, y sientas que ya nadie puedes recurrir. Ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño, que de la madre tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, y van pasando ante la vida indiferente. Manos arriba, María es. María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. El que está a tu lado, dale un abrazo y decile, no sos huérfano, tenés una mamá, tenés una mamá. No sos huérfano, dale un abrazo, abrazo fuerte. No somos huérfanos, tenemos madre. Se llama la Virgen María. María, ella anda aquí, ella intercede. María es, María es, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Dame un aplauso a la Reina del Cielo. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Renovación Carismática! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! ¿Están cansados? ¡Viva la Iglesia Católica! ¿Ya se quieren ir? ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! Hay un cantito que dice así, dice... Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegran su presencia, porque el Todopoderoso... ¿Lo saben? ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? ¿Ya tienen hambre? Díganle al de al lado, díganle, díganle después de mí. Hermano querido, sé que no te has bañado, ya lo noté, pero Dios te ama, Dios te ama y te seguirá amando. Y mi alma alaba al Señor. ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Palmas! ¡Gracias para el Señor! ¡Mi alma alaba al Señor! ¡Decimos todos! ¡Ahí vamos! ¡Mi alma alaba al Señor! ¡Mi alma alaba al Señor! Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! ¡Como María me gozaré! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! ¡La presencia de Dios! ¡Gracias! 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 ¡ Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque el Todopoderoso ha hecho maravillas, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque el Todopoderoso ha hecho maravillas, santo es Él, santo es Él. Como María, me gozaré, me gozaré en la presencia del Señor. Como María, me gozaré, me gozaré en la presencia del Señor. ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Valgas! ¡Ahí vamos! Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Hoy, Señor, yo quiero entregarte mi amor. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cantaré! ¡Aleluya! ¡Quiero que conozcas al Señor! ¡Eso! ¡Hoy, Señor, yo quiero entregarte mi amor! ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Aleluya! ¡Quiero que conozcas al Señor! ¡Valgas! ¡Limpia mi mente y también mi corazón del ruido del mundo y de toda tentación! ¡Vamos! ¡Limpia mi mente y también mi corazón del ruido del mundo y de toda tentación! ¡Eso! ¡¿Dónde está la iglesia?! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Vamos todos juntos a cantar a Jesucristo! ¡Vamos todos juntos a cantar a Jesucristo! ¡Eso! 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 ¡ Sólo sé decirte que te amo, que te amo locamente, mi Señor. Dale el aplauso a Jesús, dale el aplauso, fuerte, bendito sea Dios. Sólo sé decirte que te amo, que te amo locamente, mi Señor, que te amo locamente, mi Señor. Dale el aplauso al amor de los amores, antes de ama, gloria a Él, gloria a Él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un aplauso a Cristo. Quiero que levantes tu mano derecha y digas conmigo, gracias Dios. Gracias por tanto, gracias por haber pronunciado mi nombre. Y con la mano en tu corazón, quiero que digas, Señor Jesús, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Quiero que escuches esto, cuando yo, no, no repitas eso. Cuando yo tenía 14 años, No sean maleducados, que vengo de lejos. Cuando yo tenía 14 años, yo cumplí el 5 de julio, 40 años. Ustedes saben que Ricardo Arjona ya me está cantando, señora de las 4 décadas. Pero cuando yo tenía 14 años, escúcheme bien, ¿qué fecha es hoy? 28 de julio de 2018. Usted no tiene que olvidar nunca la fecha en la que Dios le flechó. Yo no olvido, el 20 de septiembre del año 92, yo estaba en un retiro como este. Y yo vi cantar a una persona, y yo vi predicar a una persona, y yo no abrí la boca, miren que mi boca es grande. Pero yo no la abrí. Yo pensé y yo dije, Señor, yo quiero hacer eso. Yo quiero llevar tu palabra. Pero no quiero estar emocionada. La emoción es buenísima, ayuda. Pero yo quiero estar convencida. Y si esa música me ayudó a mí, yo quiero también que mi música pueda ayudar a otros. Yo nunca voy a olvidar que mi vida cambió el 20 de septiembre del 92. Yo cuando tenía 14 años, yo quería ser contadora. Yo quería estudiar contabilidad. Yo decía, yo me voy a casar a los 20 años. Y me voy a casar con alguien de la fresa. Que tenga dinero. Y voy a tener cuatro hijos. Yo tenía mi proyecto de vida a los 14 años. Pero como dijo hoy Daniele, la brasilera, ¿se acuerdan? Que era tan linda como yo. Cuando Dios entra en tu vida, Dios te cambia los proyectos. Pero no es que te los quita, te los mejora. Nada de eso sucedió, aparentemente. Yo no soy contadora, yo estudié otra carrera. Pero sí soy contadora porque cuento las maravillas de Dios. Cuento las maravillas de Dios. No me casé con alguien que tiene plata porque mi papá, mi novio, mi amado, es el dueño de cielo y tierra. Y no tengo solamente cuatro hijos. Dios me dio muchos hijos espirituales. Porque Dios es así. Te da más de lo que uno le pide. Y ¿saben por qué? Porque Jesús está vivo. Y yo quiero, aquí con mis hermanos consagrados, religiosos, yo quiero invitar a este escenario, a alguien que yo aprecio mucho, a un amigo del alma, a él y a su esposa. Marco López está aquí. Hoy está con muletas, pero él también dice, hasta el cielo no paramos. Vamos a orar por Marco. Desde marzo, Marco está atravesando un pequeño desierto. Pero aquí está. Porque con piernas, sin piernas, con muletas, sin muletas, hay que seguir a la banda de Dios. A veces en la vida necesitamos de muletas. Las muletas quizás son ese hermano que te viene a ayudar. Pero a través de este canto, el mundo ha repetido tantas veces, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Yo sé que en este día ya levantaste mucho tus brazos y yo sé que eso santifica a tu hermano cada vez que lo levantas, el olor. Pero tu hermano se está santificando. Así que una vez más, tu mano derecha levantada hacia Marcos. Hoy necesita de nuestra oración. Te alabo, Padre, y te bendigo. Señor, te pido que nuestras manos sean las tuyas. Él es tu hijo muy amado. Él es tu servidor. Y el que tú amas está enfermo. Nosotros hoy queremos ser esos camilleros, Señor. Que abrimos techos. Y que clamamos un milagro para él. Yo te pido que en este momento, sus rodillas, sus piernas, recobren las fuerzas. Coloca tu mano sanadora. Yo no soy digna de que entres en mi casa. Pero yo sé que una palabra tuya basta para sanarnos. Glorifica tu nombre en este lugar. Glorifica tu nombre, Padre. Tú nos trajiste para ver maravillas. Y hoy queremos ver esas maravillas en la vida de Marcos. Él te canta, Señor, que estás vivo. Él sabe que estás vivo. Él está convencido de que estás vivo. Y nosotros también con Él. Por eso hoy quiero pedirte. Y si nos trajiste a este enges. Y lo trajiste a Él, a Margarita, a Belén, a Teresita. Oramos hoy por su vida. Oramos por su ministerio. Oramos por su matrimonio. Oramos por su salud. Y para que esta voz nunca deje de decir. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Amén. Adórale con nosotros. Es la verdad más importante de nuestra fe católica. No está muerto. Dejó la tumba vacía. Jesús se quedó en la eucaristía. ¿Está vivo? Créelo. Créelo. Venga, México. Tanto amor, Dios, al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no fuera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo. Créelo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida. En el cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real y le adoramos reverente. Adorale a reverente. Venga. Tanto anó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Ahora quedó aquel que crea en Él, no muera más, venga, vida eterna. Levanta tu voz, enclánalo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Adorale, adorale reverente a Jesús, levanta tu voz y adórale. Dile a Jesús cuánto le amas, está vivo el Señor, está vivo Jesús, está vivo el Rey. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Oh, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Con fuerza México, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y le adoramos reverente. Ya hemos, hemos orado por los consagrados, por las religiosas, por los sacerdotes, por los solteros, por los desesperados. Yo le pido a Marcos que ore por los novios y los casados. Los que están con su novio y su novia para terminar ya este momento, para que vayan a descansar. Los que han venido con su novio o con su novia, a ver, tómenle de la mano, ¿sí? Aquel que no es novio, no aproveche. Solo el que es novio y novia. Miren, atiéndame bien. Lo peligroso que es este momento. Escúcheme, escúcheme. Había una vez, en Paraguay, una joven llamada Silvia. Que tenía un novio. Atiéndame bien. Dos años y medio de noviazgo. Pero iba sintiendo que algo no funcionaba bien. Y entonces, yo le dije al Señor, escúcheme, no le mire a ella, míreme a mí. Yo le dije al Señor, si esta persona no me conviene, si esta persona no es para mí, te pido que le alejes y atienda bien con lo que uno pide al Señor. Y yo le dije, yo tenía 20 años. Y yo le dije, Señor, yo quiero que le salga una beca a él o a mí. Sí, él no es para mí. Quince días después, llegó el amado. Y me dice, Silvia, me salió una beca. ¿Qué? Y me dijo, yo quiero que nos casemos. Pero me salió la beca y yo quiero que vayamos juntos. Pero yo, ¿qué le dije al Señor? Yo le dije, Señor, si esta persona no me conviene que le salga una beca a él o a mí. Y a él le salió la beca. Se fue agosto del año 2000. Pasó septiembre y yo lloraba. Y decía, Señor, ¿por qué tan pronto me respondiste? Octubre. Marco, estuviste ahí. Octubre, ECLA 2000, Puerto Rico. Yo llegué a un encuentro de cuatro días y yo lloraba. Y yo lloraba. Y yo lloraba. Y yo decía, Señor, por lo menos yo quiero ser amiga, amiga. Y yo lloraba. Y el último día, en una adoración, el padre Darío Betancur dijo, aquí hay una joven que desde que llegó está orando por una relación. Y el Señor te dice, ni la amistad con esa persona. Yo, ¡ah! Pero nunca más lloré. Entendí. Y después me di cuenta de lo que me libré. ¿Sabes qué? En este momento, yo sé que estás enamorado. Yo sé que te da miedo pedir eso. Como decía el padre Raúl, a veces nos da miedo. Pero yo quiero que le digas a Dios. Que Él te muestre si realmente ella es para ti. Si Él es para ti. Los que están casados, ya no hay solución. Ella es para ti. Es para ti. Pero ustedes tómense de la mano los que están casados y los que están de novio. Y Marcos nos va a hacer una oración. Marcos, ¿tiene cuántos años de casado ya con Margarita? No sé dónde está Margarita. Por allá arriba. Está lejos. Allá. ¿Cuántos años de casado? Trece años. Y han pasado mucho. Delante de un gran hombre, hay una gran mujer. Yo sé que Margarita está por allá arriba, pero yo creo que se merece un aplauso. Porque aguantar un chileno no es cosa fácil. Así que, que Marcos nos ayude. Los que dicen, y yo, ¿a quién le tomo de la mano? Tómale de la mano a Jesús en este momento. Abre tus manos así. Los que están solitos. Que Jesús se encarga de tomarte la mano. Y vamos a orar para terminar esta tarde, ¿sí? Para terminar esta tarde. Ahí vamos. Escuchen. Hacemos silencio para escuchar la oración. Yo solo quiero agregar que mucha gente piensa que el matrimonio es una cuestión maravillosa de todos los días. Y ciertamente aquellos que hemos abrazado esta vocación estamos agradecidos con Dios. Yo estoy agradecido con la mujer que me confió. A Margarita yo la conocí en la renovación carimática en un congreso nacional de música en Puebla. Y mucha gente, especialmente los que conocen nuestro apostolado, saben y nos miran a veces por María Visión o cuando vamos a visitar su comunidad. Y dicen, le dicen especialmente a mi esposa, le dicen, ojalá Dios me regale un hombre como el que te regaló a ti, Margarita. No saben lo que le están pidiendo. Y es verdad. Siempre es bueno orar porque a pesar de que a veces la gente nos mira y piensa, wow, que matrimonio. Hemos tenido momentos muy lindos, pero también hemos tenido momentos muy difíciles. Así que siempre es bueno orar por el matrimonio. Y para aquellos que están esperando y desesperadamente esperando, hay que decirle a Dios que Él nos ayude a escoger lo correcto, ¿bien? Venga, San Agustín decía, le pertenecemos, somos suyos y nuestro corazón anda inquieto hasta que no reposa en Él. Hemos nacido para hacer alabanza de la gloria de Dios. Yo quiero pedirte si tú estás con tu novio o tu novia o tu esposo o tu esposa. Simplemente dile al Señor, Señor, gracias por la persona que me confiaste. Señor, no soy el mejor hombre, la mejor mujer, tengo mis carencias en el amor porque la historia que traigo no me ha enseñado a ser seguramente el mejor en el amor. Señor, pero tú sí lo eres. Tú eres el amor. Dame de tu amor para amar como tú me amaste. No se puede dar lo que no tiene. Señor, dame de tu amor para yo ser el esposo que mi esposa se merece, para que ella sea la esposa que yo me merezco. Para que mi novia, mi novio, si está en tus planes que caminemos juntos hasta el altar y hasta que la muerte nos separe, nos ayude, Señor, a caminar en santidad y en el amor, atreviéndonos a amar como tú amaste, hasta dar la vida, hasta dar la vida. No hay otra manera de amar para el cristiano. No hay otra forma de amar para el cristiano, sino es dando la vida como tú la diste en la cruz del Calvario. Ora con tus propias palabras y pídele a Dios que te dé la gracia de ser amor como lo es Él. Este canto es para ustedes. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Oren juntos. Quiero. Quiero construir mi casa. Quiero construir mi vida. Contigo, contigo. Esa casa será iglesia. Esa casa será santuario de vida, de vida. Nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará Nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno Nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará Nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno porque viene de Dios y Cristo será la roca y su palabra será cimiento de nuestro hogar, de nuestro hogar y aunque vengan muchas tormentas y aunque vengan tripulaciones no se derrumbarás, no se derrumbarás, porque nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es eterno, nuestro amor es eterno, nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno, nuestro amor no se apagará, nuestro amor no se agotará, 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 Amén Amén Vamos a cantar con el ministerio de música Cristo es el Señor Pero ahora lo vamos a cantar de manera diferente Porque ahora sí lo vivimos Cristo es el Señor ¡Viene! 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 ¡Dice! ¡Viene! Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Por eso yo le alabaré Por eso yo le cantaré Por eso yo le alabaré Por eso yo le cantaré Por eso yo le alabaré Por eso yo le alabaré ¡Ven! 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 ¡Nos escuchan! ¡Ven! 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 Queremos sentir tu río, tu sanidad en las cabas, queremos danzar en libertad en la casa de Dios. En libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios. En libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad en la casa de Dios. ¡Un grito de jubilón! ¡Un grito de jubilón! ¡Un grito de jubilón! ¡Un grito de jubilón! Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar y disfrutar Somos libres, somos libres Somos libres, somos libres Sonos libres, somos libres, somos libres Me levantaré, desde que tú contigo vas, hay costo en mi corazón, yo canto porque vive todo. ¡Arriba! 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 Tanso en tu peces, ya vives en mí. Y en tu sala linda, yo cantaré. ¡Cantar! En mi fuerza, yo confiaré. Con ti, mis lobos, yo trigaré. ¡Cantar! Como dicen! ¡Cantar! 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 Una vez más... Como dicen. En medio de la adversidad Vas alumbrando mi caminar Paso firme, andaré Siempre tú conmigo dar Hay gozo en mi corazón Yo canto porque libre soy Tan sueño, un beso en la vida Vives de mí, de tus maravillas Yo danzaré Eres mi fuerza Yo confiaré Sobre ti y todo Yo brindaré ¡Vamos! ¡Mujeres! ¡Otra vez mujeres! ¡Como dicen los balones! ¡Balones! ¡Y de los puntos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡S strong ! Hay gozo en mi corazón, yo canto porque el libro es loco, danza en tu presencia, vives feliz, me gusta la vida, yo cantaré. Eres mi fuerza, yo confiaré, solo en ti mi scoto, yo picaré. ¡Brito de jubilá! ¡Brito de jubilá! ¡Brito de jubilá! ¡Brito de jubilá! ¡Y los jóvenes queremos! ¡Brito de jubilá! ¡Y los jóvenes queremos! ¡Brito de jubilá! ¡Brito de jubilá! ¡Gloria a Dios! ¡Brito de jubilá! 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 ¡Suscríbete al canal! En su nombre hay poder, hay amor, hay amor, en su nombre hay amor, hay amor, en su nombre hay amor. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Jesús, 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 su nombre tiene poder. Jesús, 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 tu nombre tiene poder. Hay poder, en su nombre hay poder. Dios, escucha tu voz. Hay poder, en su nombre hay poder. Hay amor, hay amor, en su nombre hay poder. Hay poder, en su nombre hay poder. Hay poder, en su nombre hay poder. Hay amor, en su nombre hay amor. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, victorio de amor. Jesús, 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 tu nombre tiene poder. Canta su voz. Jesús, 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 tu nombre tiene poder. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Jesús, 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 tu nombre tiene poder. Hemos visto maravillas que nos alegran el corazón, sanación, liberación, victorio de amor. Jesús, 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 tu nombre tiene poder. Gloria a Dios Gloria al Señor Jóvenes Antes de despedirnos por este día Ya que oramos por los consagrados Les voy a recomendar un libro Pequeño Se llama M aquí Es el testimonio de un sacerdote De su vocación en la renovación Es decir, de mi testimonio Se lo recomiendo En Licaren lo pueden comprar Recuerden el libro de Génesis Y el bautismo en el espíritu Mañana iniciamos Ahorita les digo Gracias por ver el video